MBM Noticias Pues yo pues feliz de la vida de ser el primero al rato Ojalá alguien saque la foto, la patadita clásica para desearles mucho éxito Pues muchas gracias diputado, efectivamente estamos estrenando instalaciones y estudio aquí en San Felipe del Agua Bueno pues díganos, ¿qué cuentas les está entregando a los oaxaqueños y las oaxaqueñas en este primer informe de acciones y actividades? Bueno después de un año de intenso trabajo donde muchas de mis compañeras y compañeros diputados Dicen Benjamín Robles, el diputado oaxaqueño 100% obradorista Les puedo decir Miguel que eso es lo que he buscado Porque más allá de que he luchado por los migrantes, sobre todo los migrantes oaxaqueños Más allá de que he presentado iniciativas que tienen que ver con la economía social, los cooperativistas A mí me parece que es fundamental apoyar la organización y también financieramente a estos grupos Que no buscan pues una ganancia para enriquecerse sino para poder enfrentar las condiciones difíciles del día a día Y de muchas otras más iniciativas que han sido tomadas en cuenta para las leyes que hoy tenemos Mi tarea más importante, lo que más orgullo me da de verdad es que he sido gran defensor del proyecto del presidente López Obrador Son tantos años de trabajar con él que ahora que él es presidente pues me he arrogado el derecho De ser el primero que sale a defender los proyectos, las propuestas del gobierno de la cuarta transformación Claro diputado y sobre estos ejes precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Cuáles son los específicos que va a impulsar ya en este nuevo segundo periodo que ya inicia? Bueno en el segundo periodo pues está por supuesto el paquete económico 2020 Que se integra por varios documentos, entre ellos el presupuesto ¿Qué queremos? Más recursos para Oaxaca ¿Qué queremos? Que esos recursos impacten favorablemente en ustedes que me están escuchando Porque si los recursos siguen llegando a Oaxaca pero no siente la población beneficio Entonces se dice ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años? Llegan recursos en grandes cantidades del estado pero la gente dice bueno y ahora qué, cómo, dónde está el beneficio Nada más ven que algunos funcionarios se comportan ya de manera distinta Hasta caminan distinto como dice el presidente porque se creen grandes magnates No, el recurso público es para resolver los problemas de Oaxaca, resolver los problemas de ustedes Además diputado, parte importante de una tarea de un legislador aparte de ir a las sesiones en el Congreso Federal Es caminar las comunidades oaxaqueñas Yo camino continuamente, vengo de una gira por la costa oaxaqueña Y bueno pues estuve el sábado ante una intensa lluvia que empezó a darse por esta tormenta tropical Narda que bueno ya ha afectado a mucha gente Ayer hablé telefónicamente con el presidente municipal de Justlahuaca Que me dijo cómo el agua ya había llegado a tres metros en muchas casas de la cabecera Y bueno pues me puse las pilas y en la noche le estaba enviando ya una comunicación a la secretaria de Gobernación Para que en la reunión de hoy de las seis de la mañana en el gabinete de seguridad ante el presidente de la república Se tocara el tema y empiece a ver cómo mandan ayuda a Oaxaca Sé que la Guardia Nacional ya está operando como siempre Quienes nos han ayudado lo siguen haciendo ahora desde la Guardia Nacional Pero hay muchas necesidades Yo ya estoy viendo cómo conseguimos hasta colchonetas Porque se quedaron sin muchas de sus pertenencias Y son varias comunidades Son 13 municipios en principio los más afectados Muy bien, un mensaje a la ciudadanía oaxaqueña que nos está viendo a través de las cámaras de MVM Noticias Para saber de qué manera va a seguir trabajando a favor de los oaxaqueños Pues miren a mí me gustaría en principio que le echaran un clavado a mis redes sociales Ahí a las dos de la tarde ya presenté un informe Así es que pueden ver la retransmisión Porque ahí se queda grabado En mi cuenta de Facebook, Benjamín Robles O en mi cuenta de Instagram, arroba Benjamín Robles M O en mi cuenta de Twitter, Benjamín Robles O en mi cuenta de YouTube, Benjamín Robles Montoya Ahí ya quedó grabado un año de trabajo en un resumen, síntesis Donde yo lo que he buscado es servirle al pueblo de Oaxaca Muy bien, pues muchísimas gracias diputado por acompañarnos en MVM Noticias Y por supuesto a la gente le vamos a pedir que esté pendiente de sus redes sociales Gracias amigas, pronto nos vemos Acabamos de platicar esta tarde con el diputado federal Ángel Benjamín Robles Montoya Nosotros seguimos